¿Por qué tú invitas a los clientes a encontrarte online? Muy buena pregunta, Gustavo. He dicho en varias ocasiones que la forma de hacer negocios, la forma de comprar y vender artículos, ha venido cambiando muy rápido a medida que transcurren los meses y los años. El cambio es inminente, el cambio ya está presente. La gente prefiere hacer sus compras en línea por un tema de seguridad e inclusive por un tema de prestaciones económicas. La parte que es sumamente más cómodo, más expedito, solicitar un artículo, un bien que tú requieras y que te lo dejen en la puerta de tu casa. Ya no importa que sea un lápiz, no importa que sea un mueble, ya no importa que sea un móvil o hasta un vehículo. Hasta ahí ha llegado la tecnología. Y USCAR siente la necesidad de ir de la mano con los nuevos cambios. Queremos estar acorde y a tono con la nueva actualidad y brindar a nuestros clientes, obviamente, la comodidad y la confiabilidad que se siente al poder darle clic en tu teléfono, en nuestro website y poder sentir que estás comprando un artículo con garantía, en este caso vehículos certificados con garantía, vehículos que han pasado un riguroso sistema de controles. y pues USCAR está presente, queremos estar presente en esos cambios que se avecinan y queremos darle a toda nuestra comunidad la oportunidad de tener un aliado cerca de ellos, de cubrir sus necesidades en este rubro y que se sientan acompañados cada vez que piensen en un vehículo usado y dicen, bueno, pero si está USCAR, USCAR nos va a proporcionar el vehículo de nuestro sueño a un precio justo y con una calidad incomparable. Por eso elegimos el método online. Creo y estoy convencido que es la mejor forma de hacer comercio hoy por hoy. Creo que cada día va a ir incrementándose esa tendencia y nosotros vamos a estar ahí para satisfacer a todos nuestros clientes con la mayor calidad, la mayor garantía y nuestro más amplio respaldo. Gracias. 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 Gracias.